Con respecto a esto, digo, a la venta, ¿ustedes la hacen en la calle? Digo, para que la gente sepa quiénes andan vendiendo de parte del taller protegido, cosa de que no haya ningún tipo de confusiones. No, nosotros en la calle no. Nos llaman y nosotros les llevamos. Pero en la calle así no andan ni los chicos ni nosotras vendiendo. Así que bueno, nos encargan, nos llaman y les llevamos. Es como delivery, digamos. Pero no, porque sí, ha pasado que han salido la semana pasada diciendo que había una rifa de, no sé, creo que de 10 pesos, 15 pesos, no sé, del taller, no era. Así que no, no, es alguna de nosotras, del personal, o bueno, o vienen acá, se acercan y nosotros los atendemos afuera, digamos, para que, lo que necesiten. Pero generalmente es todo, la gente nos llama y nosotros les llevamos. Bueno, André, por último, contame cuántos chicos son los que asisten al taller y que ahora ustedes están como acompañándolos de alguna u otra forma. Y son 45. Así que bueno, son unos cuantos. Entonces por eso te digo que tengo una tanda hoy un día, otro día voy a otras casas. A veces me acompaña una de las chicas como para que, bueno, no pierdan. Con otro tengo videollamada. Y bueno, así la vamos pasando, pero son 45 chicos y algunos están, digamos, en alto riesgo. Entonces, bueno, vamos a las casas, los asistimos y, bueno, gracias a que, bueno, la municipalidad nos ayudó con la mercadería porque en un momento ya el taller no tenía más. Y entonces les llevamos las bolsas, les llevamos los artículos de limpieza porque hay nenes que viven solos, como Carlito y muchos nenes, Cristinita, viven solos. Entonces hay que acercarles las cosas para que no salgan. Bueno, André, muchísimas gracias por toda esta nota, por habernos contado abiertamente cómo están trabajando. Y entendemos, obviamente, que están haciendo casi, podríamos decir, un doble esfuerzo este año para poder seguir adelante. Felicitamos tu trabajo y el de todo tu equipo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y, bueno, quédense adentro, así podemos cortar con este virus. Había uno de los nenes que quería salir con un rociador de lavandina a la calle sacar el virus. Así que, bueno, les pido que, por favor, se queden adentro para poder cuidarnos todos.